¡Chapulando estamos! ¡Chapulando estamos! ¡Chapulando estamos! ¡Chapulando estamos! Todos somos pueblo turco, todos somos pueblo turco. Nosotros en nuestro día en el 15M también recibimos muchísimo apoyo de diferentes ciudades europeas y de todo el mundo. Hay que condenar porque quien se calla y otorga creo que también es un criminal. Entonces nosotros tenemos que condenar a aquellos gobiernos que están ejerciendo una brutalidad desmedida como es lo que está haciendo la policía con sus ciudadanos turcos. Y demuestra claramente que no existe la democracia y que nos han vendido la democracia como algo que se puede manejar como ellos quieren. Entonces como esto es a nivel mundial ya no solo se trata de Turquía. Es Turquía, es Siria, es Frankfurt, es España, es Londres. O sea es a nivel global. Y pues eso, que los pueblos unidos jamás eran vencidos y que tenemos que unirnos y juntarnos todos para poder devolverle la libertad y el poder al pueblo. Que es quien lo tiene que tener realmente. Y especialmente ahora mismo con Turquía porque es desmedida. Me parece muy fuerte lo de los muertos que hay que oficialmente son dos pero dicen que pueden ser más de cinco. Y contra eso no nos podemos callar porque si nos callamos estamos asintiendo y diciendo que nos parece bien. Por eso tenemos que salir todo el mundo a la calle y evitar que estas cosas sigan pasando.